Desde pequeña, Serena Williams le mostró al mundo lo que significa ser un atleta profesional. Pero ella no nació con una raqueta en la mano. Su historia es tan, o más, humilde que la de cualquier persona. Acompáñanos para que conozcas los detalles de su asombrosa transformación. El 26 de septiembre de 1981, Serena Williams nació en Saginaw, Michigan, hija de Richard Williams y Horacin Price. Dos años después, su familia se mudó a Compton, California. La religión jugó un papel importante en su vida desde el principio, ya que fue criada como testigo de Jehová. Williams es la menor de cinco hermanos, y es la más cercana a su hermana Venus, quien nació solo un año antes que ella, en 1980. Mientras crecían, las hermanas pasaron mucho tiempo juntas y siempre se cuidaban entre ellas, lo que a veces significaba que Venus le daba dinero para el almuerzo a Serena cuando se quedaba sin el suyo. Es seguro afirmar que Serena no estaría donde está hoy de no haber sido por su padre, Richard, quien le puso una raqueta en la mano cuando tenía tres años. Él y su esposa aprendieron a jugar de jóvenes, con la esperanza de inculcar el amor por el deporte a sus hijos. Tanto Serena como Venus tomaron la disciplina con pasión y destreza, algo que Rick Machi, el entrenador de Serena desde 1991 hasta 1995, notó de inmediato. En 2020, él le dijo a ESPN, Lo que me asombró fue su deseo de correr, luchar y llegar a cada pelota como si su cabello estuviera en llamas. Nunca había visto a niñas esforzarse tanto. Nunca había nadie capaz de moverse así. Atletas con su físico hacían otros deportes. No jugaban tenis. En 1995, cuando Williams tenía 14 años, jugó su primer partido de tenis profesional contra su connacional, Annie Miller. Había entrenado increíblemente duro por años para prepararse para su debut. No obstante, se sintió nerviosa cuando llegó el momento. Tal como recordó en una publicación de Instagram de 2015, El estómago se me llenó de mariposas y no me dejaron espacio para comer y prepararme bien. Desafortunadamente, Williams no alcanzó la victoria, ya que Miller la derrotó en una hora. En palabras de Williams, Básicamente, ella me aplastó. No solo me vi como una novata, sino que parecía que no tenía que estar en esa cancha. Aunque Williams estaba devastada, no dejó que eso la detuviera. La pérdida solo le dio hambre de más. Como ella lo describió, «Nací con un deseo innato e insaciable de nunca rendirme. Sabía que regresaría. Volvería a intentarlo». Williams pudo haber perdido su primer encuentro profesional, pero pronto quedó claro que ganar estaba en su ADN. En 1998, ganó dobles mixtos tanto en Wimbledon como en el US Open, y al año siguiente, ella y su hermana arrasaron en la Copa Fed. Luego, también en 1999, hizo historia al convertirse en la primera afroamericana en la era abierta en ganar un título de Grand Slam cuando jugó el US Open a la edad de 17 años. Eso le llevó a la portada de Sports Illustrated, y también tuvo apariciones especiales en los Simpson y en el Hollywood Squares. Pero Williams estaba lejos de terminar. En 2002, ganó tres de los cuatro Grand Slams anuales, el Roland Garros, Wimbledon y el US Open. En todos esos torneos, se enfrentó a su hermana Venus en la final. A partir de ese momento, el tenis nunca volvería a ser el mismo. Si bien Serena Williams se convirtió en una de las mejores deportistas de todos los tiempos, eso no la aisló del racismo, el cual ha enfrentado desde el comienzo de su carrera. Existe una documentada historia de incidentes discriminatorios en su contra, desde caricaturas ofensivas hasta abucheos, pruebas de drogas excesivas y vigilancia en el vestuario. En simultáneo, Williams también ha lidiado con el sexismo. Un ejemplo claro ocurrió durante la final del US Open de 2018, cuando criticó al juez Cecilia por lo que percibió como un trato injusto. Durante el partido, fustigó a dos árbitros, diciendo, «Hay hombres aquí que hacen cosas peores, pero como soy mujer porque soy mujer, a mí sí me van a sancionar. Eso no está bien». A pesar de toda la negatividad que Williams ha soportado por años, eso no le ha impedido ganar torneo tras torneo, lo que es quizás la mejor revancha. En 2003, la tragedia golpeó a la familia Williams. El 14 de septiembre, la hermana mayor de Serena, Jedandi Price, fue asesinada en Compton. Price, de 31 años, quedó atrapada en un tiroteo entre pandillas mientras estaba en un vehículo con su novio. Toda la familia quedó devastada. Su otra hermana, Aisha Price, le dijo a ESPN, «A menos que hayas experimentado este tipo de pérdida, no puedes escribirle a otra persona lo que se siente. Es como si una parte de ti se hubiera ido. Tienes casi que volver a aprender a vivir. A cómo abordar tus días». Williams habló sobre la experiencia en la serie web Diversity T, y mencionó la importancia de hablar sobre la violencia armada. Ella comentó, «Creo que debemos sentirnos cómodos teniendo conversaciones incómodas. Las cosas nunca mejorarán si las evitas. Tienes que afrontarlas de frente». Serena Williams ha sido una fuerza en el tenis durante décadas, pero de ninguna manera es invencible, ya que ha sufrido múltiples lesiones en el tiempo. En 2010, mientras estaba en Alemania, pisó un vidrio roto y, sin saberlo, se rompió el tendón del pie derecho. Luego notó que su dedo gordo del pie estaba caído, por lo que fue al médico para una resonancia magnética y finalmente optó por la cirugía. Ella le dijo a The Guardian en ese momento, «Lo pensé y decidí que era mejor someterme a la cirugía, por mi carrera y por mi vida». Por desgracia, Williams volvió a lesionarse ese tendón después, lo que la sacó de la temporada. Peor aún, fue hospitalizada con una embolia pulmonar en 2011 y tuvo que recibir tratamiento de emergencia. Logró recuperarse de todo a tiempo para llevarse el título de Wimbledon 2012, su quinta victoria individual en ese torneo. En 2015, Williams conoció al cofundador de Reddit, Alexis Ohanian, en Roma, durante el desayuno de un hotel. «Y luego le preguntó lo que hice, y dije que empecé esta empresa llamada Reddit y hago inversión, y ella dijo, «Reddit, nunca he oído de eso».» Ambos sintieron la química y, al año siguiente, Ohanian hizo la gran pregunta, ¿y ella dijo que sí? Incluso la llevó en avión a Roma para regresar a la misma mesa en donde se conocieron. La pareja se casó en una boda de cuento de hadas, en el Centro de Arte Contemporáneo de Nueva Orleans. Williams usó un vestido de Alexander McQueen personalizado para la ocasión, lo que hizo sonreír a Ohanian cuando la vio caminar por el pasillo. Él escribió en sus votos, «Estoy emocionado por llenar otros capítulos más de nuestro cuento de hadas juntos, y durante mi vida ni siquiera me di cuenta que estaba esperando este momento». Williams y Ohanian tuvieron una hija llamada Alexis Olympia, a quien le dieron la bienvenida al mundo dos meses antes de la boda. Si bien Serena Williams tiene una impresionante lista de logros profesionales en su haber, quizás su mayor orgullo y alegría es su hija Alexis Olympia. En 2018, le dijo a Vogue, «No vamos a pasar un día separadas hasta que tenga 18 años. Ahora que tengo 36 y miro a mi bebé, recuerdo que esta también era una de mis metas cuando era pequeña, antes de que el tenis fuera mi pasión cuando todavía jugaba con muñecas». Finalmente alcanzar ese sueño se debió haber sentido increíble. Además de la alegría de tener a su hija, Williams también dice que la presencia de Alexis le brinda un gran consuelo. Por un lado, sintió menos ansiedad después de dar a luz, como le dijo a Vogue, «Saber que tengo esta hermosa bebé esperándome en casa me hace sentir que no tengo que jugar otro partido. No necesito el dinero, ni los títulos, ni el prestigio. Los quiero, pero no los necesito. Ese es un nuevo sentimiento para mí». Williams tuvo la suerte de tener un embarazo normal, pero su trabajo de parto fue otra historia. En el último minuto tuvo una cesárea de emergencia luego que su frecuencia cardíaca se desplomara. Afortunadamente, la cirugía salió bien. Como explicó Williams a Vogue, «Fue una sensación increíble y luego todo salió mal». Williams llamó a una enfermera tras experimentar dificultad para respirar, ya que sospechaba que estaba teniendo otra embolia pulmonar. Jadeando, pidió una tomografía computarizada y un anticoagulante, pero el personal médico no escuchó. En cambio, le realizaron una ecografía en las piernas. Ella recordó haber dicho, «Les dije, necesito una tomografía computarizada y una dosis de heparina». Al no encontrar nada en el ultrasonido, el equipo médico de Williams finalmente hizo lo que les pidió y descubrieron pequeños coágulos de sangre en sus pulmones. La atleta bromeó con Vogue, «Yo estaba como, escuchen a la doctora Williams». Luego le dieron la heparina que sabía que necesitaba, por lo que prácticamente salvó su propia vida. Además de ser una leyenda del tenis, esposa y madre, Serena Williams también es activista y defensora de las mujeres. Desde su posición, quiere ver que el status quo cambie hacia una mayor igualdad. En 2020, le dijo a Vogue, «En esta sociedad, a las mujeres no se les enseña ni se espera que sean futuros líderes o futuras CEO, la narrativa debe cambiar». Si bien Williams sabe que no puede arreglarlo todo, confía en que, al hablar, logrará un cambio, incluso si es gradual. Como le confesó a Vogue, «Tal vez no mejore con el tiempo para mí, pero alguien en mi posición puede mostrar a las mujeres y las personas de color que tenemos una voz, porque Dios sabe que uso la mía». Williams también expresó su opinión sobre la lucha por la igualdad racial. Para ella, personalmente, eso significa amar su propio color. Ella nunca ha deseado ser de otro color o tener una piel más clara. No debería sorprendernos entonces saber que es una ferviente defensora del Black Lives Matter, y está satisfecha de que la tecnología ahora exponga las injusticias que siempre existieron. En 2020, le dijo a Vogue, «A finales de mayo, mucha gente blanca me escribía diciendo, «Lamento todo lo que has tenido que pasar». Creo que por un minuto empezaron, no a entender porque no creo que puedan entender, pero empezaron a ver. Yo estaba como, «Bueno, ¿no viste nada de esto antes? He estado hablando de esto toda mi carrera, y ha sido una cosa tras otra». Con todo lo que Serena Williams ha logrado, es posible que sienta la tentación de dormirse en los laureles. Pero en 2018, le confesó a Vogue que, «Para ser honesta, hay algo realmente atractivo en la idea de mudarme a San Francisco y ser madre, pero todavía no». Ella añadió, «Quizás no haga falta decirlo, pero lo diré de una manera poderosa. Quiero más Grand Slams. Desafortunadamente, conozco bien los récords. No es un secreto que tengo la mira puesta en el 25». Esa cifra de 25 títulos colocaría a Williams por delante del número de victorias de Grand Slam, acumuladas por la legendaria australiana Margaret Court. Desde 2020, tiene 23 títulos individuales de Grand Slam en su carrera. Y si puede lograr al menos dos más antes de que terminen sus días de juego, eso consolidaría su estatus como la mejor de todos los tiempos. Pero incluso si no lo logra, compadecemos a cualquiera que dude que ella es la GOAT. ¡Mira otro de nuestros nuevos videos aquí! Además, pronto tendremos más contenido de The List Español sobre tus deportistas favoritos. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de nada.